Resuelve el cuadrado mágico para deshacer el hechizo ¡Vamos allá! Clica en el recuadro donde quieres escribir ¿Qué número va aquí? Clica en el recuadro donde quieres escribir ¿Qué número va aquí? Clica en el recuadro donde quieres escribir ¿Qué número va aquí? Clica en el recuadro donde quieres escribir ¿Qué número va aquí? Clica en el recuadro donde quieres escribir ¿Qué número va aquí?